La unción está registrada en mucho lo que tiene que ver con la cultura religiosa, tanto nuestra como de otras creencias, donde con el aceite y también con otros elementos a una persona se le hacía una distinción pública. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento como el aceite era un símbolo de consagración, diga conmigo, consagración. Se consagraba un sacerdote, se consagraba una persona por una tarea específica, se consagraba también las vasijas, cuestiones que tenían que ver con la ceremonia del templo. Y más en el Nuevo Testamento nosotros encontramos que Jesús, luego de salir del desierto de la tentación, llegó a la sinagoga, tomó la palabra, le tocó la lectura y encontrando el libro de Isaías, él dijo que el Espíritu estaba sobre él y lo había ungido. Cristo quiere decir ungido. O sea, cristiano, entonces también quiere decir los ungidos. Usted ha sido ungido por Dios. Usted ha sido consagrado para algo grande. Y eso que nosotros encontrábamos en la Antigüedad, en el Antiguo Testamento, también como se le señala como el viejo pacto, según enseña el apóstol Pablo, era una visitación, nosotros encontramos en la palabra del Señor algo que encontramos y vino el Espíritu del Señor sobre él para referirse tanto a, por ejemplo, Sansón. Vino el Espíritu sobre él para darle victoria sobre ese momento. Vino el Espíritu sobre tal profeta para que revelara algo que había que acontecer en el futuro. Vino el Espíritu en una ocasión sobre el rey Saúl, que dice que profetizaba. O sea, eran visitas puntuales, visitas, por decirlo de una manera, esporádicas, visitas que tenían que ver con una función y con un momento determinado. Entonces, ha pasado ya lo que se conoce como el viejo pacto. Jesús ha muerto en la cruz, ha resucitado y nosotros dice la palabra que tenemos una nueva relación con el Señor. Nos podemos relacionar de otra manera con Dios. Y el comienzo de la era de la iglesia, esta era de la gracia, está marcado por el descenso del Espíritu Santo en el aposento alto. Entonces es bueno que usted haga el Instituto Bíblico porque aprende mucho sobre esto. No es llenarse con información histórica ni datos, sino que usted sepa la base de su doctrina que lo lleva a una experiencia. Y yo conmigo tengo que tener una experiencia. Y hoy por eso yo le dije que voy a compartir hoy breve, porque enseñanza sin experiencia no nos lleva a nada. Así como una experiencia que no nos deja una enseñanza es vacía, se basa en las emociones, una enseñanza que no nos lleva a una experiencia, se olvida. Hoy yo quiero que usted salga con una experiencia nueva con el Espíritu Santo de Dios. Entonces cuando el Espíritu Santo desciende, desciende, marca un nuevo acontecimiento, una nueva relación, donde ya la unción no es en una ceremonia pública, aunque fue un hecho público justamente para todos los que estaban en ese momento en Jerusalén, eso pasa a ser un hecho muchas veces privado de una persona que en la intimidad de su cuarto, o puede ser aquí en la reunión, tiene un encuentro más profundo. Una vez que recibió a Jesús en el corazón, uno empieza a conocer de la presencia del Señor. Uno empieza a pasar tiempo con el Señor y cuando uno aprende a distinguir y tiene un aleno en el corazón de escuchar la voz, empieza a cultivar una relación especial con el Espíritu Santo. Nosotros como seres humanos somos carne, somos alma y somos espíritu. Muchas veces nosotros le designamos al enemigo, cosas que somos nosotros, nuestra carne, nuestra carne que le cuesta orar, nuestra carne que tiene inclinación a hacer cosas malas, que el enemigo saca ventaja, lo que el apóstol también llama como el cuerpo, como la faceta animal del ser humano. Pero nosotros tenemos la potencia del Espíritu Santo disponible en nuestra vida. Y ya el Espíritu Santo no era una visitación para el sacerdote, no era la visitación para el rey, no era la visitación para alguien que tenía una específica tarea, no era por un momento, es una unción corporativa y es una unción. ¿Entiendo qué quiere decir corporativa? De cuerpo es para todo, diga conmigo, la unción es para todos. La unción es para todo, diga conmigo, la unción es para mi vida, la unción es para mi familia, la unción no es solamente para el pastor. Nosotros muchas veces cuando escuchamos predicadores que nos visitan en esta casa, que tenemos el privilegio de recibir a tantos hombres de Dios, muchas decimos que unción tiene aquel, 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 aquel. En realidad, hermano, él tiene un mejor uso de la unción de que Dios le ha dado, muchas veces que nosotros. Porque a veces pensamos que estamos en el Antiguo Testamento, que la unción es para el otro, para una función determinada, para algo específico cuando la unción es corporativa y es continua. Yo creo que levante su mano al cielo, escúcheme, se anima a sentir la presencia del Señor, abra su corazón, el Espíritu Santo le va a tomar, el Espíritu Santo lo va a bautizar a aquellos que no hablan en lengua. Hay una relación más profunda con el Señor cuando nosotros nos animamos a decir que mi carne, o sea, mi limitación humana, se llene del poder del Espíritu Santo. Escúcheme, es una unción para todos los días de nuestra vida, es una unción que sirve para todo, no es una unción que sirve para algo, es una unción que nos acompaña, escúcheme, el Espíritu Santo lo acompaña a su lugar de trabajo, lo acompaña a la escuela, lo acompaña cuando cría a los hijos, el Espíritu Santo está ahí, el Espíritu Santo está con usted, el Espíritu Santo quiere ser su amigo, quiere ser su compañero, el Espíritu Santo le da gracia, le da poder, el Espíritu Santo habla, inclusive el Espíritu Santo habla por usted lo que usted no sabe pedir, porque eso es lo que hacemos cuando hablamos en lengua, por eso es importante que usted busque el bautismo en lengua. Yo no voy a hacer levantar la mano hoy, pero quizá acá haya gente que anhela hablar en lengua, hoy vamos a orar, usted crea y comience a adorar a Dios y Dios le va a bautizar. ¿Por qué es importante hablar en lengua? Porque cuando nosotros hablamos en lenguas, nosotros dice la palabra que pedimos, el Espíritu Santo usa nuestra boca para pedir, hablando una definición un poco simple, para pedir lo que nosotros no sabemos pedir y no entiende el enemigo. Es una forma, por eso es tan importante lo que usted proclama en su boca, o sea que la unción se tiene que reflejar en los dichos de sus labios. Diga conmigo, la unción del Señor se refleja en lo que hablo con mi boca. Por eso escúcheme, cuide la unción que Dios le ha dado, cuide su boca, cuide lo que dice, cuide los momentos de bronca, cómo habla, hay una unción fresca, hay una unción nueva, hay una unción más poderosa. La relación con Dios no es, no llegó a un cúlmine y después va en descenso, la unción de Dios no solo es continua, si va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y quizá usted en algún momento cuando conoció a Jesús, cuando recibió al Señor en su corazón, tuvo un momento muy lindo. Bueno, quiero decirle que hoy le espero un momento aún mejor, porque las misericordias de Dios son nuevas cada día, bendito sea el nombre del Señor. Antes de empezar a predicar en esta oración que hicimos por nuestra nación, decíamos que si se humillera el pueblo sobre el cual el nombre del Señor es invocado, porque el pueblo del Señor tiene una unción específica, tiene una unción sanadora de la tierra, hay una unción para que usted sane su hogar, hay una unción para que usted bendiga, hay una unción que es para todos, no solamente para el pastor, no solamente para un líder, hay una unción que está disponible para todos, bendito sea el Señor. Yo no creo en una iglesia de un superpastor, no creo en la iglesia de los grandes hombres, aunque Dios levanta grandes hombres, creo en una iglesia, en un cuerpo, haciendo todos juntos la obra del Señor. Por eso es importante que usted busque la llenura del Espíritu Santo, que hable y que le pida al Espíritu Santo que le llene a la hora de tomar decisiones, que lo guíe. Y quiero llevarle, por ejemplo, para nosotros los días miércoles y los días viernes, para explicarle un poquito lo que nosotros hacemos cuando tenemos unción con aceite. Dice el capítulo 5, versículo 14 de Santiago, dice así, ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia. Diga conmigo, los ancianos de la iglesia. Los ancianos no son solamente gente de edad avanzada, se llama anciano a la gente que tiene una trayectoria, una autoridad en la iglesia. Escúchenme, cuando usted sirve al Señor en la iglesia, hay una unción que se potencia en su vida, bendito sea el Señor. Está medio aburrido. ¿Cuánto hoy quieren recibir algo grande, algo nuevo de parte de Dios? Levánteme su mano. Bendito sea el Señor. Dios hoy lo va a llenar. Dice la palabra. ¿Hay alguno enfermo entre ustedes? Llámen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo. Yo creo que adelante es su mano. Escúchenme, hay una unción sanadora sobre su vida. Hay una unción de poder. Hay una unción de gloria. Hay una transferencia de parte del Señor. La unción no es para el pastor, no es para que él canta solamente. La unción no es para el predicador, no para el que nos visita en un congreso. La unción es para el día a día, hermano. La unción es lo que le permite hacer la obra de Dios. La unción es la gracia poderosa de Dios sobre su vida, que le permite vencer sus debilidades. Dice, la unción sanará al enfermo. Dice, no. Dice, la oración de fe salvará al enfermo. Me encanta cómo lo dice en inglés. Dice, la oración ofrendada con fe. La fe engendra unción, hermano. La fe, la oración ofrendada con fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Levante su mano al cielo, la unción lo levanta. La unción va a levantar su vida. Lo que está enfermo en su vida va a ser sanado. Lo que está enfermo en Argentina se va a levantar. Te vas a levantar, te vas a levantar. Te vas a levantar en el nombre del Señor. Te vas a levantar. Vamos a ungir hoy. No físicamente, sino vamos a orar al Señor. Te vas a levantar. Te vas a levantar a un nuevo nivel de gloria en tu vida. Oh, Ramay, alalacay, alalaquía. Oh, Ramamay, alalacay, Espíritu Santo. Desciende, Señor. Y la oración de fe lo levantará. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, ¿qué es la unción? Según de Corintios 4, versículo número 7. Según de Corintios 4, versículo número 7, dice la palabra del Señor. Y nosotros podemos definir esto como, ¿qué es la unción? Dios en nuestra carne, haciendo las cosas que nuestra carne no puede hacer. Yo quiero que le dante su mano de nuevo al cielo y diga, yo puedo hacer con la unción lo que antes no podía hacer. Todo lo puedo en Cristo que me unge. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito sea el nombre del Señor. Dice así, pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? La unción del Señor. Y dice, pero pastor, yo que tengo esto, estoy luchando con esto, con lo otro, que me pasa esto, me pasa aquello, en vasos de barro. O sea, en esto, que es de barro, que tiene sus limitaciones, que tiene sus problemas. Tenemos ese tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando usted piensa que no puede algo, la verdad que no termina siendo tan importante porque que lo va a hacer. Es Dios en usted y no usted mismo. No hay nada imposible para el que crea. Se activa una unción de milagro. Se activa una unción de prosperidad. Se activa una unción de vencer lo imposible. En el nombre de Jesús, bendito sea el nombre del Señor. Si lo cree, diga amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Me acompaña Martín? Génesis capítulo 31, versículo número 13. Dios se dirige a un hombre llamado Jacob. Jacob está viviendo un proceso en su vida muy interesante. Él está viviendo en una tierra, aunque se ha casado ahí con dos hermanas y ha prosperado, pero él siente la opresión de su suegro. Ve que los familiares de sus esposas, estamos hablando de un contexto antiguo, medio que lo miran, lo señalan, abran contra él y él no sabe qué hacer en su vida. Él tiene que tomar una decisión. Dice, me voy a ir de acá. Y dice la palabra del Señor, que Dios se le apareció y le dijo, yo soy el Dios de Betel, el lugar donde ungiste una piedra, donde tú ungiste la piedra y me hiciste un boto. Levántate ahora, sal de esta tierra y vuelve a la tierra donde naciste. Si nosotros vamos tres capítulos atrás en la historia bíblica, Jacob está huyendo. Jacob ha robado una bendición, ha engañado, ha mentido. Jacob es un hombre que necesita un toque de Dios. ¿Cuánto necesitan un toque de Dios? ¿Cuánto necesitan que Dios le cambie cosas? ¿Cuánto están luchando con cosas en su vida? Señor, yo quiero cambiar esto en mi vida. Dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, que el yugo se pudre por causa de la unción. El yugo, la atadura, se pudre por causa de la unción. Hoy la unción que va a ser derramada sobre tu vida, la unción del Espíritu Santo, va a pudrir todo lo que ata a tu vida, todo lo que ata a tu familia. Y algo que está podrido no se puede usar más. Lo que está podrido no se puede usar más. Yo creo que ganante su mano al cielo. Se va a pudrir lo que el diablo ha usado en contra de tu vida. No va a servir más. No va a servir más. Ningún arma forjada en contra de tu vida va a prosperar en el nombre de Jesús. Estás ungido por Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Es una gracia pagada con precio de sangre. Salía Jacob huyendo. Era un hombre que necesitaba tener un encuentro con Dios. Y tanto es que está corriendo que recorre a pie varios kilómetros y llega a un lugar. Versículo número 11, Mateo, perdón, de Génesis 28. Génesis 28, capítulo número 28, versículo número 11. Dice que llegó a cierto lugar y durmió allí porque el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y la puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Mirá cuando está cansado. Una piedra como almohada. En un lugar inhóspito, en el lugar donde no daba más. Si usted lee la historia, él venía corriendo con miedo y no llegó más. Y cuando no pudo más, se acostó en el lugar donde encontró. Y tomó una piedra y la puso por almohada. Dice, y soñó, y aquí que una escalera que estaba apoyado en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. Mira, hay una unción que te conecta con el cielo. Tu unción va a conectar el cielo con tu familia. Tu unción va a conectar el cielo con la gente que necesita que te abra puertas. Tu unción, la unción específica está sobre tu vida. Va a conectar lo divino con lo terrenal. Va a haber una activación de lo sobrenatural sobre su vida. La escalera que conecta el cielo con la tierra, bendito sea el Señor. Es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Usted lo ve en el discípulo Natanael cuando es llamado al ministerio, pero eso es para otra ocasión. Cristo nos conecta. El ungido nos conecta el cielo con la tierra. En la oración de fe, que venganos tu reino. Que lo que se hace en el cielo se haga en la tierra. La unción que Dios te ha dado, hermano, es para que tu casa, es para que el lugar donde está, si hoy está siendo un infierno, un lugar hostil, venga el cielo sobre tu vida. Es una unción que trae lo divino a la tierra, bendito sea el Señor. No es una unción para el más allá, aunque vamos a vivir en la presencia del Señor. Es una unción para traer el gobierno de Cristo sobre tu vida, sobre tu familia. Vamos a traer el gobierno de Cristo sobre Argentina, porque no es por esfuerzo humano, es por la unción del Espíritu Santo, bendito sea el nombre del Señor. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella y dijo, yo soy el Dios, el Dios de Abraham, tu padre. Y el Dios de Isaac, la tierra en la que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. La tierra que hoy estás padeciendo será para ti y para tu descendencia, bendito sea el Señor. Es una unción de posesión. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Escúcheme, la unción le dará posesión, la unción le da promesa, la unción es promesa y bendición familiar. La unción lo conecta con la bendición generacional. La unción rompe la maldición que viene de generaciones anteriores. La unción de Dios rompe generaciones que han sufrido cáncer, que han sufrido divorcio, que han sufrido fracasos familiares, que han sufrido muertes prematuras. La unción la corta. Es una unción que la conecta con una simiente de bendición. Porque todas las familias de la tierra serán bendecidas en Cristo Jesús. El ungido bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero que me levante su mano. Es aquí yo estoy contigo. Es una unción de presencia. El Espíritu Santo, así que usted sienta la presencia del Señor. ¿A dónde? Acá en la iglesia, cuando está en la casa, cuando está orando, cuando está escuchando radio amistad, también. Pero es por donde quieras que fuera te guardaré. Es una unción que te acompaña, es una unción que guarda a tu familia. Créle al Señor, no tengas miedo. Hay una unción que va delante tuyo, que te va abriendo puertas, que golpeás y te abrís. Se abren puertas, escúcheme. Viene tiempo de bendición sobre su vida. No importa, no sé lo que va a suceder con las elecciones. Pero es una unción que lo va a cuidar, lo va a acompañar. Y donde usted vaya, es unción, dice la palabra del Señor. Que es la marca, es la garantía de la promesa, dice el apóstol Pablo. Es una unción de propiedad. Es una unción de gobierno. Es una unción de reino. Es una unción que va delante tuyo. Porque estoy aquí, te guardaré por donde quieras que vaya. Y volveré a traerte a esta tierra. Escúcheme, Dios lo va a volver a traer. Usted vaya, haga lo que tenga que hacer, que Dios le va a bendecir. Dios le va a guardar. Hay una promesa, hay una promesa de bendición. Y despertó Jehová de su sueño. Ciertamente dijo, Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Sabe por qué? Porque hay tiempo en nuestra vida que nosotros no entendemos lo que está pasando. Hay tiempo que no estamos preparados para entender la unción del Señor. Hay momentos, hay trato de Dios con nuestra vida. Hay veces que vamos caminando y le preguntamos a Dios, ¿por qué pasa esto? Y viene una revelación de Dios sobre nuestra vida. Escúcheme, una revelación te da una unción, si lo permitís. Una revelación de parte de Dios. Cuando usted lee la Biblia, dígale, Espíritu Santo, revelame que me quieres decir. Invierta tiempo en orar, en pasar con el Señor. Que una revelación lo conecta con una unción. Bendito sea el nombre del Señor. Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Yo quiero ante su mano que hoy le se han abierto los ojos espirituales. Que tenga un espíritu de sabiduría, de conocimiento. Si hay gente que le está haciendo el mal. Si hay gente que se ha metido, que usted esté alerta, que Dios le muestre. Que Dios le revele también las puertas buenas. Que Dios le va a abrir. Que Dios le dé sabiduría en las decisiones. Hay un espíritu de gracia, de conocimiento. Bendito sea el Señor. Dice el versículo 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por ella. La puso por columna. La puso como un memorial. La puso. Trac. Lo que era incomodidad, lo que era para salir del paso. Lo que le recordaba que era un forastero. Ahí la puso como un monumento. Para generaciones. Tanto es así que dice la palabra del Señor. Yo soy ese Dios que se te apareció allí. ¿Te acuerdas en el capítulo 28 cuando te aparecís, Jacob? Yo soy el Dios que levantaste esa piedra. Y levantó esa piedra. Que había puesto de cabecera y la alzó por el señal. Y derramó aceite sobre ella. La unción. Le marca propiedad. Bendito sea el Señor. La unción le marca propiedad. La unción le marca propiedad. El que lo quiera hacer. El que lo quiera hacer con fe. Si usted está pidiéndole a Dios por la casa. Si usted está pidiendo por algo. Vaya y hújalo por aceite. Créalo. Como un acto profético. Yo, en el nombre de Jesús. Yo creo que lo unció. Marca propiedad en el nombre de Jesús. Yo lo marco. Porque él ungió con aceite lo que iba a ser para él. Bendito sea el Señor. Hoy no era, pero mañana iba a ser. ¿Sabe una cosa? El Espíritu Santo. La unción. Nos adelanta en el tiempo. Bendito sea el Señor. La unción. Le da visión en el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga hermano. Que sean abiertos sus ojos. Que tenga visión. Que vean más allá de la montaña. Que hoy está delante suyo. Que vean más allá. Bendito sea el Señor. E hizo votos Jacob diciendo. Si Dios fuera conmigo. Y me guardé en este viaje en que voy. Y me diera pan para comer. Y vestido para vestir. Si me diera pan para comer. Y vestido para vivir. Oh, Ramayalala. Yo no quiero manipular a nadie. La ofrenda ya la hemos pedido. Así que no tiene otro propósito. Que el predicar la palabra del Señor. Cree que Dios le va a prosperar. Cree que Dios le va a bendecir. Que no faltará el pan. El pan físico. Ni tampoco el pan espiritual. Bendito sea el Señor. Que Dios va a prosperar la obra de sus manos. Mire la obra de sus manos y profetice. Diga, mano. Va a ser multiplicado. Todo lo que toques en el nombre de Jesús. Hay una unción de multiplicación. Hay una unción de bendición sobre mi vida. Es la unción del Espíritu Santo. Vamos a tocar y va a ser multiplicado. Vamos a tener para comer. Y vamos a tener vestido para vestir. Dios le va a dar dignidad. Dios le va a bendecir. Dios le prosperará. Pero sobre todas cosas le dará una cobertura espiritual. Cuando venga el ataque del enemigo sobre su vida. Lo va a identificar. Que tiene una señal. Tiene una cobertura espiritual sobre su vida. Que nada, ninguna arma forjada. Puede en contra de su vida. En el nombre de Jesús viene la gracia. Viene el favor sobre su vida. Bendito sea el Señor. Y le cambió el nombre a la ciudad. Bendito sea el Señor. Y le puso de nombre. Le puso Betel. Dice, antes se llamaba Luz. Y ahora dice Luz. Qué lindo nombre. Pero ese lugar era un centro de ocultismo. Y le cambió el nombre. Y le puso Betel. Le puso Casa de Dios. Y le puso Betel.